qué tal amigos bienvenidos una vez más a su canal chris angler esta mediodía venimos a pescar en kayak aquí vamos para dentro del lago vamos a estar tratando de buscar bass a ver si se dejan ver esta gordita vamos a estar pescando hasta la tarde hasta tipo 6 esta vez vengo solo bueno siempre acompañado con dios hermoso lugar vamos a la que dejen ver esta gordita y nada vamos a estarle tirando terqueando como dicen a ver si se dejan ver deseenme suerte y todo lo que esté capturando lo vamos a estar mostrando en la cámara si agarro un hielo pues creo que me la voy a llevar y y y ¡Gracias! Este está grande, creo que es bajo, este sí creo que es bajo. ¡Oh! ¡Qué hermoso! Sí, está hermoso. Con la que no me reviento porque la línea es bien delgada. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Wow! ¡Está grande, ven! ¡Uff! ¡Qué hermoso vaso! Miren. ¡Qué chulada! Hermoso, hermoso, hermoso. Miren, ahí viene del mero buen juxer. Solo que la línea se reventara. Está bien gordo. ¿Cuánto mide este? Este es un torneo, papa. 15 pulgadas. 15 y una... y una cora. Está como de... de alibrita. Vete, chiquito. Vete, chiquito. Vamos a revisar la línea. Sí, está bien. Sí, está bien. Ahí está otra. Vete, chiquito. Vete, chiquito. Este otro vaso. Pero nada más que está pequeño. No, no. No, no. Es una tremenda yellow person. No va a ser ese. Está. Ahí está. Chiquito Pedro. Por esto es lo que venía hoy. Ahí está. Otro chiquito. Otro vaso. Otro vaso. Otro vaso. Ahí está. Ahí está. Ya se destrababa. Ya se iba a destrabar. Un pequeño vaso. Un pequeño vaso. Un pequeño vaso. Parece Spider-Bad. esta cosita ha sido la asesina este pequeño charbe ya lo tienen masacrado he tirado señuelos más grandes pero no no quieren nada grande así que le damos lo que ellos quieren este es bass este está bueno ala bien bueno si es un hermoso bass es un hermoso bass no, no está tan grande no, no está tan grande se fue bueno ya he pegado cuatro bases uno se me ha ido y las yellow perch creo que se fueron pero igual ya llevo cuatro de muy buen tamaño tengo otro otro gas otra lobina no, 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 no Y ya está, otra del mismo tamaño. que agarré hace poco para que me voy a mover del lugar si solo me anclé y aquí nomás le vienen a dar cerca del kayak si un lugar está bueno si estás teniendo mordida para que te vas a mover ahí tengo otro es otro más es otro más miren casi por el ojo le hice el excelente rol ahí está chulada ya lo tienen masacrado man con un pequeño guasecito ahi esta ¡Suscríbete! 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 Tengo unos bonitos ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! Otro hermoso ¡Suscríbete! Tengo otro mas ¡Este está bonito! Buenas tardes Aquí está. Otro. Seguimos, seguimos. Creo que esta ya lo habían atrapado. Yo lo acabo de atrapar de por aquí. Este por aquí. Ahí está. Chula. El último tiro. Me voy a menear más arriba. Creo que esto es vaso. Sí, un vaso. Pero está bueno. Está bueno. Está gordísimo. Este está hermoso. Tienen un lunar. Tienen un lunar aquí en la cola. Está una chugulada. Voy a hacer una historia para esta. Tienen un lunar aquí en la cola. 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí está otro. Sólo cae. Este es base. Está pequeño. ¿Qué pasa? Tengo otro Tiro tras tiro Esta es una yellow Se fue, estaba pequeña Esta es una barra Se fue Esta es una barra 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 Que bonito, anchas tiene Wow, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 puntos Ahí está Ahí está Bueno, mi gente Esto es todo por hoy La verdad es una barra La yellow Lo que tiene que Í la yellow La yellow יש a la boy Y aquí llevo una para la casa Hoy llevo una para las casas Le regalé a uno O a unos niños Que estaban pescando por allá Le regalé unos cuantas Y aquí llevo unos para la casa así que nada muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima